Bueno, pues la siguiente película, eso ya aumentaron el suelo, continuó, se titulaba Moonraker, a raíz del éxito de Star Wars decidieron aumentar la dosis de ciencia ficción, y esto pues fue muy criticado, pero Roger la defiende, es una película que él defiende porque dice, sí, vale, tengo mucha ciencia ficción, mucha fantasía, eso lo admito, pero yo la considero buena película porque en su día tuvo mucha taquilla, y a él no se le puede negar, fue la más taquillera desde Operación Tronada del 65, y encima recibió una nominación al Oscar con los efectos visuales, entonces él la defiende, pero es verdad que admite esa crítica. Aquí hay una anécdota con Stephen Spielberg, resulta que Roger Moore se encontró con él en el rodaje en Venecia, y Spielberg le dijo que le encantaría hacer una película de Gisbón, era lo que él deseaba hacer a finales de los 70. Bueno, pues enseguida Roger se puso a ver con Cami para ver si le fichaba, pero le dijo a Cami que no quería a este director porque siempre cobraba un porcentaje de la taquilla, y no quería pagar tanto por un director, siempre por eso contrataba a direcciones británicos, y Stephen Spielberg se tuvo que contentar con Indiana Jones, una producción que le sugirió justo en aquel momento George Lucas, un amigo suyo, que también era el director de Star Wars, y pues hizo esa saga que también tuvo su éxito, y que era puramente de acción, y en parte estaba bastante instigada en el 027. Aquí hay una anécdota también con Que Nadal, el diseñador de producción de este y otras películas de la serie, resulta que Cami Broccoli había conseguido un acuerdo con una fundación que luchaba por la conservación de Venecia, para que le permitieran rodar en esta ciudad. Entonces, para conseguirlo, dijo que Roger Moore y Ken Adam iban a acudir a una fiesta de esta fundación, y allí Roger y Ken se quedaban alucinados con una anciana que se les acercó, porque les preguntó que qué estaban haciendo allí, y dijo, pues estamos rodando una película de James Bond. Ah, pues seguro que la vas a hacer fantástico. No se había enterado la buena mujer que ya llevaba tres películas, Roger Moore como James Bond, era una cosa sorprendente. Y luego también soltó que, pues que sepáis, y yo soy amiga de Ian Fleming, y lo dijo como si tampoco supiera que había fallecido en el año 64. Era un encuentro bastante peculiar. Aquí Roger volvió a sufrir un cólico renal, volvió a tener piedras en el riñón, estaba en París, tuvo que estar tres días hospitalizado, entonces a raíz de esto, pues, todo el equipo le esperaba allí en Río de Janeiro para rodar las escenas de Brasil, y en cuanto aterrizó con el Concorde en el aeropuerto de Río de Janeiro, se bajó por las escanelas, le pusieron el traje mismo, y rápidamente las volvió a subir y las volvió a bajar, como el personaje, pues, por agilizar tiempo, porque llevaban tres días de retraso. Y luego cometió el error de que él estaba tomando analgésicos por culpa de esta varía allí en Río de Janeiro, y ese mismo día tomó alcohol en una fiesta que se celebró. Entonces la mezcla fue fatal, le volvieron a hospitalizar en Río de Janeiro, pero bueno, ya el día siguiente se encontró mejor porque expulsó las piedras que le quedaban en el riñón, y el jefe de publicidad de la película quiso aprovechar esto, pues, para meter más, vamos a decir, más caña a la prensa, ¿no?, o dar más publicidad a la película, y entonces hizo un error de prensa para comentar esto, y dijo, tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es que Roger Moore ha expulsado la piedra del riñón, la mala es que se la ha tragado Lewis Childs, que era la serie que interpretaba a la chica de un protagonista. O sea, incluso los productores, la gente que acompañaba a Roger en estas películas, se contagiaron de su sentido del humor y lo metían incluso en las ruedas de prensa. Y esto vino muy bien, por ejemplo, en esta parte de la película que estaban rodando, en la estación espacial, que era un decorado de allí de París, bueno, pues, Roger Moore estaba viendo que no había forma de conseguir una toma, estaban repitiendo una vez tras otra, no había forma, y entonces, acerca, un mismo equipo, le dijo, mira, mira si te disfazas de marciano con las típicas anteras verdes y demás, y te pones por detrás del cristal de la nave como que estás limpiando los cristales. Hizo eso, todo el mundo se partió de risa y la toma siguiente salió perfecta. En eso beneficiaba también Roger Moore a las películas de James Bond. En cuanto a la bondada, dice que fue un desastre, porque el overcraft que tenía se hinchaba de forma irregular y siempre le tiraba al agua. Llegó a intentarlo cinco veces, y en las cinco veces que iba a tener que conseguirle un traje seco, y menos mal que salió al sexto intento, porque si no me han tenido que dejarlo para el día siguiente, porque ya no le quedaba ropa seca, y para él dice que fue bochornoso, porque estaba todo plagado de turistas, entre ellos japoneses, sacándole fotos mientras se caía al agua cinco veces seguida. Dice que bueno, pues gajes del oficio, ¿no? Y otro problema que tuvieron con la bondada, es que para transportarla por ciertas calles estrechas, tuvieron que impregnar tanto las paredes como las aceras de vaselina, porque si no se trababa con el asfalto. Y aquí dice que fue más peligroso de lo que parece, cuando mismo le está siguiendo a esta chica, Irka Bochenko, que en los clientes aparece como Blomker, chica rubia. Bueno, pues esta chica resulta que era vizca, y tenía que andar por zonas de acantilados, tenía bastante miedo a que diera un mal tropiezo, y en varias tomas tiene una cuerda atada en tobillo, por si acaso se caía, y Roger también no pasó mal, porque estaba siguiéndola, y dice, joder, si ella se tropiza y se cae, voy yo detrás, porque al servicio no se afiaba mucho de dónde estaba pisando. La siguiente película de James Bond fue Solo para sus ojos, el año 81, y de Roger que a pesar de que redujeron el nivel de gachis y el nivel de fantasía, obtuvo una taquilla bastante considerable, inferior, pero bastante buena, y le gustó porque era un poquitín más seria que otras anteriores. De hecho, mucha gente considera que aquí consiguió su mejor interpretación de James Bond. En cuanto a anécdotas, pues comentar que Bernard Lee, el actor que había interpretado a M en las 11 películas anteriores, pues estaba tan enfermo que ni siquiera pudo completar la prueba de rodaje. Hice una prueba de cámara para ver si podía hacer de M otra vez, no sería capaz, no la consiguió de completar, entonces, Gabo y Broccoli, para rendirle homenaje, en vez de poner a M en esta película, pusieron al jefe de personal británico. Era esa forma de darle las gracias por su participación, y resulta que efectivamente el actor falleció en enero del 81, antes del estreno de la película, y luego hay que comentar que también había una escena destinada a Bernard Lee como M, en la que James Bond se reunía con él en un confesionario en una iglesia griega. Bueno, pues esa escena pasó a Desmond Leverry, que interpretaba a Q, pero en realidad era una escena prevista para Bernard Lee. Aquí hay que comentar que fue la primera película de Charles D'Arc, que su nuevo fue un actor que fue muy destacable dentro del panorama británico, y entre otras cosas, llegó a interpretar a Ian Fleming en la película Golden Age del 89, esa es la curiosidad, y en ese película estaba la hija de Roger Moore, Débora, interpretando a la secretaria de Ian Fleming. Aquí Roger se encontró con la escena más incómoda de todas las que rodó como 0-7, le parecía demasiado dura para su James Bond, dice que si esto lo hubiera interpretado son con él no hubiera habido ningún problema, porque quedaba bien con él, pero con su persona dice que no, que ni siquiera él se creía a sí mismo en escenas tan duras como esta, o aquella de la que he dicho antes, de retorcer el brazo a la señora Andrés en el nombre de la pistola de oro, no iba con él, no se las creía, y prefería algo más suave, él prefería que al tirar el pin dentro del coche ya cayera, y con eso liquidaba al sicario que estaba en su interior, y el director de la película le dijo que no, que tienes que pegar la patada, vamos a hacer mitad y mitad, vale, tiras el pin, se va a mover un poco el coche, pero cuando se cae va a ser con tu patada, venga, mitad y mitad para que quede un poquitín más suave, y al final dice que Roger se arrepintió de haberse quejado porque fue la escena por la que más elogios ha recibido de todas las películas de 027. Aquí en Cortina, en Italia, tuvieron problemas con la nieve que estaba ya derretida, no podían rodar la parte del trineo, la parte de las motos diseñadas con tacos para rodar en la nieve, entonces tuvieron que transportar nieve en camiones a toneladas para poder rodar este tipo de secuencias, tuvieron problemas. Es algo que luego les pasó también, curiosamente, en el Mañaron Camuere en el diesel, que se había derretido la nieve y tuvieron que transportarla en camiones. En el tema del cine, nunca el clima está a gusto de lo que necesitas. Aquí en Roger lo pasó bastante mal la escena que tiene que escalar el monte San Cirilo porque él padecía de vértigo de siempre y a pesar de que solo estaba a un metro y medio de altura, que no es nada, pues el entorno y el estar así un poquitín en el maón lo pasaba realmente mal. Entonces, lo que decidió hacer para poder superar a su miedo fue mezclar Palio con un gran vaso de cerveza. Gracias a eso lo consiguió, pero aún así, dice con su humor habitual que lo pasó tan mal que sus testículos quedaron tan planos que podían haber cabido en el monedero de un niño. Era el clásico chiste de Roger. La actriz de Raúl Buquer, que interpretaba Marina, la chica buen protagonista, tenía un problema de sinusitis y esto le impedía rodar escenas submarinas. Entonces, lo hicieron todo con efectos especiales. Esto que veis aquí, estas escenas se rodaron con pantalla azul poniendo fondos submarinos, luego pusieron toda cámara lenta y un ventilador para que parezca que el pelo se mueve con el agua y luego después en postproducción se imprimía con una impresora óptica las burbujas que salen de la... porque esas burbujas no estaban en el set, claro. Quedó fantásticamente bien. En cuanto a las escenas del nuevo de la Raya que no le gustaron en lo más mínimo si fuera por él las hubiera eliminado, le parecen excesivamente cómicas para una película que era un poquito más seria y sobre todo hubiera eliminado ese desenlace con Margaret Thatcher. Me parece muy malo en proporción a esta cinta en concreto. Y en la primera de la película tuvo dos anécdotas, una con el príncipe de Gales y otra con la princesa Diana que acudieron en esta ocasión a la premilla arlondinense. Resulta que al príncipe de Gales le dejó con la boca abierta porque le enseñó un reloj seico capaz de interpretar el James Bond theme era algo inaudito en el año 81 y luego otra anécdota es que cuando se iba a sentar descubrió que le había tocado al lado de la princesa Diana y él se había tomado un par de Jack Daniels en el bar del cine y no quería que el aliento le oliera al alcohol. Entonces cogió un spray de estos para quitar el mal aliento y luego se quedó pensando y dice Jorge, pues ahora igual se queda pensando que tengo alitosis y es peor. Bueno, pues esa es la anécdota que cuenta de esta premilla. La siguiente película fue Autopussy como veis aquí fue la número 13 por eso hay 13 Roger Moore en la cartelera y tenía mucho miedo del equipo de que Roger no regresara en esta ocasión porque siempre hacía esa negociación y de hecho fue el tío digamos aceptó el contrato en el último momento porque ya tenían fichado al actor mexicano James Brolin que era un actor muy famoso en las series de televisión y en el último momento regresó y eso fue un poco el alivio del equipo porque en el mismo verano del 83 se iba a estrenar Nunca digas nunca jamás una película de James Bond protagonizada por Sean Connelly. Tenían mucho miedo a esa batalla de los Bond como lo denominó la prensa y bueno al final no fue tal cosa porque la otra película se retrasó hasta otoño entonces cada uno recaudó muy buena taquilla por su cuenta y bueno pues eso es a comparar es verdad que ganó Autopussy porque recaudó unos veintipico millones más que nunca digas nunca más y además costó menos dinero de presupuesto aquí contrataron a Robert Brown como M por sugerencia del propio Roger Moore él le había costado mucho su interpretación en la serie a Ivan How y al equipo le pareció estupendo porque había hecho un buen papel en las viejas como almirante Herberlis entonces es uno de los pocos casos en la saga en que ficharon un actor sin hacerle prueba de casting aquí vemos al doble principal de Roger Moore en las siete películas se llamaba Martin Grace en la escena en la escena del tren y aquí sufrió el peor accidente de su carrera porque el tren sufrió una avería y la metieron por un camino que no estaba estudiado un camino que accedía en los talleres para repararlo bueno pues en ese camino resulta que había un pilón de hormigón justo al lado de las vías y impactó en la cadera de este especialista se la rompió por suerte se mantuvo agarrado al vagón hasta que paró porque si se llegaba a haber caído en ese momento seguramente hubiera sido succionado por las ruedas hubiera fallecido de lo malo a malo se rompió la cadera y estuvo seis meses en el hospital y la anécdota es que los pacientes que estaban en ese hospital estaban contentísimos con su presencia porque quien le visitaba frecuentemente Roger Moore entonces les encantaba que estuviera Martin Grace en ese hospital y luego se recuperó y llegó a doblar a Roger Moore otra vez más en Paragrafo para hacer su última película justo cuando estaban rodando esta escena les visitó el rey Constantino de Grecia y viendo el esfuerzo que estaban haciendo Roger Moore cuando dijeron corte se acercó al actor y le dijo no sé cuánto cobras pero yo creo que cobras poco porque le había parecido una pasada el rodar esto esto está rodado en realidad con dos vagones de tren colgados de una grúa y debajo ponen una imagen de las vías en un rodillo y así parece que está en movimiento pero Roger tiene que estar sujetándose debajo de ese vagón y fue una escena de mucho esfuerzo entonces por eso le dijo ese comentario y Roger le comentó que sí que yo creo que soy un James Bond muy barato y en realidad no era así porque ya esta película cobraba 5 millones de dólares más parte del porcentaje de la taquilla americana que era más o menos lo mismo que cobró Sean Connery por Luke de su cojo más y Sean Connery es una estrella de mayor repercusión estaba cobrando más o menos lo que estaban cobrando las grandes estrellas de los años 80 dice Roger en cuanto al cocodrilo que nunca le llegó a controlar cuando se le ve el movimiento fue un especialista el que le dirigió tenía un motor dentro para poder controlarle este especialista se llamaba Paul Westrum y participó en muchas películas por ejemplo llegó a doblar a Tiburón en Moonraker y él solamente hizo dos tomas esta la que se abre la cabeza y otra en la que está parada en la orilla y tiene que salir del vehículo pero no llegó a conducirle pues por si acaso ocurría cualquier cosa aquí comenta que en el rodaje en la India gastaba 12 camisas al día de todo lo que sudaba había un calor y una temperatura y una humedad exagerada y claro decía Robert que claro Jimmy Bond no puede aparecer sudado entonces cada dos por tres cambia de camisa aquí hubo otra anécdota en el Chepo y Charly en esa frontera entre la Alemania rusa y la Alemania americana ocurrió que el conductor del vehículo se pasó de largo y empezó a dar la vuelta en territorio ruso entonces todo el equipo lo pasó fatal en ese momento porque como se dieron cuenta las tropas soviéticas podrían pegarlas de tiros tenían permisos para darle la parte americana fue un momento de tensión que bueno al final solo se quedó en un susto la última película de Roger Moore como James Bond la séptima fue para ganar para matar y por desgracia fue una despedida un poco amarga porque no gustó demasiado se notó bastante la taquilla no tanto como un hombre apistolador pero bajó bastante y ni siquiera gustó el propio Roger Moore dice que es la que menos le gusta de las siete porque le consideró demasiado violenta para su James Bond sobre todo ese quejón de la escena en la que más Torrey liquida a los mineros no le gustó lo más mínimo y sin embargo fue la película favorita de los especialistas como Martin Grace y compañía porque rodaron en el Golden Gate y en la Torre Eiffel que eran dos de los mayores monumentos del mundo aquí trabajó uno de sus hijos Geoffrey Moore que interpretó bueno, no interpretó trabajó de asistente del director de segunda unidad y de hecho es a lo que se ha dedicado a lo largo de su vida como asistente de director hay que comentar que su otro hijo Christian Moore también es asistente de director pero trabajó en este caso en Golden Eye por eso hay una foto muy famosa entre Roger Moore y Peter Ross en el set de Golden Eye porque Roger estaba visitando a su hijo en realidad y luego su hija Débora era actriz lo que es que nunca ha tenido grandes papeles y interpretó a la azafata que aparece en Muere Otro Día en la película del 40 aniversario y dice que recibió más cartas por este cameo que facturas fue realmente algo espectacular y bueno pues ahí quedó la anécdota esa actriz de películas de menos repercusión en cuanto a Kelly Moore pues bueno dice que le llamó para que continuara con el personaje y esto le sorprendió a Roger porque ya tenía 57 años y era una edad muy elevada para interpretar a un agente secreto pero claro como estaba encantado le pagaban muy bien pues venga voy a hacer una última y luego el propio Roger se burlaba de su edad ante las entrevistas llegó a hacer varias declaraciones graciosas relacionadas con la edad por ejemplo llegó a declarar que cuando James Bond al mirar hacia abajo se le ven tres papadas es hora de dejarlo por ejemplo dijo un comentario así otra vez dijo que cuando la chica de un protagonista tiene la misma edad que tu madre cuando empezaste a ser James Bond es hora de dejarlo y otro comentario gracioso que dijo fue que cuando ya no se encuentran villanos tan endebles como para que yo pueda abatirles es hora de dejarlo son comentarios que en los que él admitía todas las críticas que recibió sobre la edad fue la principal crítica de esta película y que se parecía también al planteamiento de Goldfinger en cuanto a Grichor se llevó fatal con esta actriz porque era bastante egoísta por ejemplo ponía el volumen de la música en su caberino a todo trapo y molestaba a la olla que estaba en el caberino contiguo entonces en una ocasión se hartó de pedirle oye baja el volumen entró de golpe y por brazo al caberino de ella y le apagó el radio que se llevó a cabrearse con esta persona y tampoco le gustaba que se maquillaba entre toma y toma con sus propios productos aparte de tener los maquilladores de la película entonces esto retrasaba mucho la filmación y acababa desesperando a Roger Moore entonces decidió gastarle una broma rey de esto y lo que hizo fue sustraerle material de maquillaje de su bolso le quitó un pintalabios un espejo y demás y sin embargo cuando dijeron corte y a la siguiente toma se volvió a maquillar siempre aparecían nuevos cachivaches de otro bolso de otro abrigo siempre tenía material de sobra estuvo todo el rodaje robándole productos y siempre sacaba más era algo desesperante la obsesión que tenía esta actriz con su imagen en cuanto a ver que dice Roger que fue un rodaje muy complicado en cuanto a burocracia hay que pedir permisos para todo permisos para saltar en paracaídas de la torre ferie permisos para rodar la persecución de coches permisos para que el paracaídista aterrizara en el río Sena si iba hacia una entierra no había falta pero como aterrizaba en el río Sena encima de un barco otro permiso fue bastante desesperante pero bueno luego al final salió bastante bien y la única pega es que hubo una tradición por parte de un paracaidista el primer paracaidista hizo la escena de Mayday perfecto no hace falta que el paracaidista suplente salte bueno pues este paracaidista tenía que quedarse con las ganas de esta oportunidad y al día siguiente saltó por su cuenta de tal forma que las autoridades francesas quisieron parar el rodaje de la película a raíz de esto que era ilegal está prohibidísimo saltar a ser autorizados bueno pues le despidieron a esta persona consiguieron negociar para continuar con el rodaje y años después ha declarado el paracaidista que no se arrepiente lo más mínimo porque fue una oportunidad única en su vida ahí quedó su comentario en San Francisco sin embargo tuvieron todas las facilias del mundo porque la alcaldesa cuando se enteró que el James Bond era a Roy Moore les dio todas las facilias que quisieron pudieron rodar el incendio el alentamiento la persecución del camino de bomberos por la ciudad sin ningún tipo de problemas y por eso la película tuvo premios mundiales a San Francisco en vez de Londres como agradecimiento a esta alcaldesa la anécdota fue que cuando estaba rodando el incendio esta persona puso un cartel para los funcionarios oye cerraron las ventanas que van a rodar la película de James Bond bueno pues algún funcionario se le olvidó y al día siguiente se encontró que todo el despacho estaba empapado porque había entrado el agua de las mambieras de los bomberos o porque había entrado el humo del incendio y había activado los expresores eso fue el único fallo de este rodaje aquí resulta irónico que la canción de la película dice transito de fallar bailando en el fuego y fue en esta película cuando se quemó el 037 Stage que era el decorado gigantesco que habían construido en tiempos de la esquina que mamó y que en él iban a rodar por ejemplo la escena de la mina que era un decorado inmenso pero resultó que explotó una bombona de butano cuando estaba el equipo comiendo y cuando regresaron pues todo el allá pasó de las llamas entonces Cami Broccoli tuvo que pagar otro dineral para reconstruirle y como homenaje a su carrera le rebautizaron como Albert R. Cami Broccoli 007 Stage y bueno pues hay que comentar que luego se quemó otra vez en tiempos de Casino Royale después de que terminó su etapa con Yismón le achicharraron a la pregunta sobre los otros Yismón en las otras películas y por ejemplo recientemente declaró que su actor Bond favorito es Daniel Craig pero esto se contradice con todas las entrevistas anteriores de las décadas pasadas porque siempre votaba por su amigo Socorro era un amigo que tenía también de toda la vida había coincido con él en tiempos del teatro cuando eran muy jóvenes y siempre le había gustado su mezcla de dureza y elegancia pero se contradice ya os digo con la con la entrevista reciente en cuanto a Rosner dice que es un actor excelente porque se parece mucho a él tiene una mezcla de elegancia y comedia y Cami Broccoli llegó a preguntar a Roger Moore cuál era su opinión sobre Rosner cuando le habían contratado para sustituirle en los años 80 y Roger Moore por supuesto dijo que fantástico lo podéis coger sin ningún problema lo que pasa es que por culpa de la serie de Remington Stine y su contrato pues no pudo ser Yismón hasta el año 95 en su lugar escogieron a Timothy Dalton y de nuevo Cami Broccoli preguntó qué le parecía a Roger Moore y de nuevo dijo que excelente que parecía un actor fantástico y eso es lo que ha declarado a los años le parecen muy buenos actores pero nunca ha querido meterse en qué le parecen cada una de sus películas dice que no comenta sobre ellas porque dice que si se queja me van a llamar envidioso entonces así lo ha cortado a lo mucho se le escapó una vez que había visto la primera mitad de Golden Eye pero como solo ha visto la mitad pues tampoco puedo decir la opinión entonces nunca ha querido mojarse digamos al dar solo su opinión sobre las películas ha dicho que son grandes actores sin más al único que ha criticado es a George Lazenby porque se le escapó en una ocasión que la película o mejor dicho su interpretación mejoraba cuando se le escuchaba con la voz del actor George Baker porque la versión original cuando Bob se disfraza de Sergile Vibre tiene la voz de George Baker el actor que hacía de Sergile Vibre dice que esa parte mejoraba porque no tenía la voz de Lazenby se notaba una mejor interpretación por lo demás dice que fuera de la pantalla se lleva fantásticamente bien con él dice que es muy gracioso es muy buen conversador pero sí que le ve inferior al resto de actores Bond igual que muchas otras personas y luego también se quedó asustado cuando le contaron anécdotas del rodaje del servicio secreto de su majestad del logocéntrico y de lo vivo que fue este actor este modelo convertido del actor por ejemplo Lazenby llegó a rechazar el coche que le llevaba del set de rodaje al restaurante que había una distancia de unos 500 metros solamente por el color era algo realmente espectacular pero se lo concedieron porque es que tenía un comportamiento muy egocéntrico y Roger dice que igual fue culpa del productor Harry Salman de este comportamiento porque de las primeras cosas que le dijo nada más ficharle como James Bond fue ahora eres una estrella compórtate como tal entonces dice Roger que igual se lo tomó demasiado al pie de la letra este actor en cuanto a películas fuera de la San Ramón la más destacable probablemente sea Los Locos de Caramón es la única que tuvo una taquilla un poco considerable recaudó 50 millones de dólares en todo el mundo gustó bastante la América y bueno pues trata de una carrera de coches bastante cómica es una comedia y él interpreta a una especie de James Bond vestido con smoking blanco y conduciendo una Stormarty TV5 entonces bueno pues igual es la más la más destacable porque en general siempre ha dado pues películas de poca calidad técnica y de poca taquilla no hay grandes películas en su filmografía y aquí dice Roger que fue la única vez que entre comillas traicionó a Cavi Broccoli porque interpretó un personaje muy parecido a James Bond es algo que siempre ha evitado cuando le han ofrecido papeles no crece papeles de espía tipo James Bond y la otra ocasión fue un especial que hizo de los teleñecos más allá de eso nunca ha querido meterse con ese tema por respecto a Cavi Broccoli según Roger la peor película de su filmografía es The Quest de Bandha que rodó el año 96 hace un pequeño papel secundario y no le gustó en lo más mínimo sin embargo la crítica y el público en general la que dicen que es peor aún es la de Spice World del año 98 la película de las cantantes Spice Game donde la interpreta a una especie de plofer el archienemigo de James Bond pero cambiando el gato por un cerdito entonces bueno pues son escenas muy muy ridículas por las que fue nominado al antioscar al peor actor del año 98 justo en el mismo año en el que también fue nominado su amigo Sean Connery por Los Vengadores que también fue todo un fracaso en todos los sentidos y bueno pues ninguno de los dos se llevó a este peculiar premio llamado Ratsi que es el antioscar en cuanto a premios pues nunca ha ganado ni el Oscar ni el Globo de Oro pero si tienen el Globo de Oro a su carrera es igual lo más destacable y también tienen dos órdenes del Imperio Británico una de ellas la obtuvo junto a Tom Jones a finales de los 90 que curiosamente interpretó el tema principal de Operación Trueno de la saga de Z2-7 a partir de los 90 pues ya no hizo tantos papeles entonces decidió meterse a la organización Unicef como embajador ha hecho muchos viajes y muchas donaciones a raíz de que había visto mucho la pobreza del tercer mundo cuando viajaba como James Bond a los rogajes en los 90 fue cuando se divorció de Luisa después de 30 años de matrimonio y 3 hijos como hemos comentado y se casó poco después con Cristina una belleza sueca que tiene unos 12 años menos que él y que comparte la vida con él entre Suiza y Monte Carlo a raíz de los impuestos que cobraban en Inglaterra a las grandes nóminas pues lleva desde los años 70 viviendo sobre todo en Suiza y en Mónaco precisamente Mónaco ha rodado su última película hasta la fecha Incompatibles lo que pasa es una película que solo se ha estrenado allí es como un producto muy destinado a fomentar el turismo de la ciudad y es una película que él hace de sí mismo entonces bueno pues es una comedia que no ha tenido mayor repercusión pero es la última que ha interpretado en 2013 también ha hecho recientemente doblaje ha interpretado a un personaje de la película de la animación Numos y Trolls 2 que se va a estrenar en principio a finales de este año pero no se sabe en qué países no se sabe en qué vida si va a llegar a España por ejemplo doblaje no ha hecho apenas lo que comentaba antes dio su voz a una radio que aparece en la película El Santo de Valkirnia del año 96 ¡Gracias!